Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Te hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las melitas son del Instagram Diamantón, llevo en mi globo Patel Felipe es mi reloj, yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el E Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí, me repetí Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las melitas son del Instagram Diamantón, llevo en mi globo Patel Felipe es mi reloj, yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el E Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Este es el sonido de M.E.D.J. M.E.D.J. M.E.D.J.